os presento este groove super funky en este caso en concreto estamos trabajando el slap a la vez que alternamos con algunos acordes para trabajar este groove primero de todo he de avisaros que la sexta cuerda de mi la he bajado un tono está afinada en re porque porque por lo general si estoy en una tonalidad como en este caso que estoy en re concretamente en redórico me gusta poder jugar con el bajo que da nombre a la tonalidad en este caso pues re otra cosa a tener en cuenta antes de empezar es que a la hora de hacer slap si no os habéis introducido nunca en el slap en la guitarra tenéis que tener en cuenta de tocar con la parte exterior del hueso de pulgar y concretamente vamos a buscar la zona de donde termina el diapasón buscamos un sonido seco vale eso sería lo principal una vez ya tenemos esto en cuenta vamos a ver un poco cómo va el groove empezamos con la armonía vamos a colocar un acorde con el dedo 1 en el traste 5 abarcando de la cuerda 4 a la 1 el dedo 2 va a ir al traste 6 en la cuerda 2 y el dedo 4 va a ir al traste 8 en la cuerda 1 luego con la mano derecha como bien habéis podido ver no estoy utilizando nada vamos a trabajar dedos únicamente sobre todo para el tema del slap vamos a ir con el pulgar a la cuarta cuerda el índice a la tercera el medio a la segunda y el anular a la primera y tocamos todas las cuerdas a la vez empezando desde la cuarta hasta la primera este es el primer acorde luego hago una pequeña modificación lo que estoy haciendo es sustituir el cuarto dedo por el tercero en el traste 7 en la misma cuerda de manera que hago acto seguido apoyo para darle un toque percusivo este sería el primer paso así que os recomiendo que lo practiquéis poco a poco es súper importante que administréis bien la fuerza de todos los dedos para que no suene más fuerte un dedo que el otro de manera que ninguno es más importante que el otro tiene que ser algo homogéneo y como bien os he dicho repartir bien la fuerza y apoyar para darle toque percusivo una vez tenemos esto vamos a empezar con el slap y vamos a hacer una respuesta de bajos veréis que es un groove en el cual estoy jugando estoy haciendo con una especie de pregunta respuesta pregunto con acordes respondo con el slap o viceversa por lo tanto es súper divertido pero claro hay que tener muchas cosas en la cabeza y hay que ir poco a poco y paso a paso una vez tenemos esto vamos a hacer una respuesta con el bajo lo que voy a hacer es con mi índice de la mano derecha voy a pinzar es decir voy a introducir bastante el dedo en lo que sería la cuerda 5 y voy a ir a la nota do concretamente el do de la de la quinta cuerda en el traste 3 es decir la bemol 7 de re recordad que estamos en re y voy a hacer un pinzamiento Este es el movimiento y ese sonido que buscamos un sonido seco voy a hacer otro Ligado de un hammer on hacia la fundamental hacia el re desde el principio sería Ese sonido que buscamos es el primer paso Una vez tengo esto ya vamos a introducir el pulgar como yo les he dicho antes vamos a la parte donde termina el mástil y buscamos ese golpe con la parte exterior del hueso del pulgar tocamos la sexta al aire Acto seguido pulsamos en el con el dedo 1 en el traste 3 en la sexta cuerda y luego con el dedo 3 en el traste 5 en la misma cuerda Este es el sonido que buscamos con un golpe tocamos tres notas un dos tres pues tenemos Ahora apoyo con la mano derecha y pinzo la nota fa de la cuarta cuerda concretamente con el dedo 1 en el traste 3 la cuarta cuerda y ya tendríais la respuesta de bajos que buscaba hasta ahí os recomiendo que esto lo vayáis agilizando poco a poco antes de pasar a lo siguiente hasta ahí y lo volváis a hacer las veces que haga falta trabajando a un a un tempo inferior con metrónomo con una batería más baja hasta aquí este sería el primer paso una vez tenemos la primera parte vamos a incrementar unas pequeñas respuestas en este caso vamos a jugar con las ghost notes es decir tenemos y ahora voy Estoy presionando el fa de antes de la cuarta cuerda y hago con el pulgar veis que es un golpe súper seco pinzo la cuarta cuerda en el fa y luego me voy con el pulgar dejo sonar un poco y hago un poco de vibrato pero tampoco exagerado ahora vuelvo a pulsar el fa pero la segunda vez que pulso el fa dejo de presionar un poco ligeramente el dedo 1 para que me suene a ghost note a nota muerta me interesa este sonido de nota fantasma porque quiero que sea algo súper percusivo entonces sería y me voy con el índice al al traste 3 en la cuerda 6 a esto sería la respuesta Eso es todo voy a incrementarlo a groove y ahora hago vuelvo a tocar ghost note para darle un toque percusivo esto es indiferente si os lo dejáis no pasa absolutamente nada yo lo hago para rellenar un poco para que le dé la sensación esta percusiva pero si por lo que sea se os olvida en el groove no pasa absolutamente nada vamos con la siguiente parte en este caso voy a empezar con un golpe de pulgar en la sexta voy a volver a hacer el mismo acorde antes con la apoyatura y todo lo que hemos hablado exactamente lo mismo que antes pero ahora va a haber una pequeña variación que hago y dos golpes con el dedo 3 en el traste 5 la cuerda 6 cuerda al aire y pulso con el índice en el traste 3 en la sexta cuerda de manera que nos quedaría así y ahora cambio a este acorde este acorde que voy a introducir es un shell chord los shell chords básicamente son acordes cuatriadas sin quinta en este caso tenemos una disposición de re menor que hago 1, bemol 3 y bemol 7 acto seguido la voz lead que es el do en este caso va a pasar a un semitono por debajo y le va a dar ese color de sexta mayor en un acorde menor que le da el color dórico es decir ¿cómo lo vamos a incrementar? si vengo de la segunda parte únicamente hago con el pulgar de la mano derecha estoy tocando la quinta cuerda con el índice la cuarta con el medio la tercera de manera que solo abarco las cuerdas que estoy presionando con la mano izquierda y hago apoyo rápidamente y hago un golpe seco en la pequeña modificación que hemos dicho de cambiar el dedo 3 por el 2 de pasar el traste 5 al 4 para terminar vamos a repetir el groove prácticamente igual pero con una pequeña modificación final para concluir lo único que hemos añadido que en el final hemos hecho el acorde que os he comentado antes justo también con el mismo cambio de nota cuando llevamos del traste 5 con el dedo 4 al traste 4 con el dedo 2 en la misma cuerda en la cuerda de sol y hacemos toco apoyo cambio pero ojo porque cuando cambio aquí no van los tres a la vez sino que hago pulgar en la quinta y luego índice y medio hasta ahí apoyo y y hago lo mismo pero arpegiado y de una manera muy seca acabo con staccato como bien habéis podido ver este groove es bastante interesante y completo en el sentido de que estamos trabajando slap tenemos que trabajar el golpe de pulgar es importante matizar que el golpe no es de brazo para toda la gente que se está iniciando ahora en el tema del slap el golpe que busco es de movimiento de muñeca no hay que levantar la mano ni el brazo innecesariamente más que nada no nos queremos sobrecargar ni el hombro ni el codo es innecesario el golpe que hay que buscar es de muñeca luego a la vez que estamos trabajando el slap estamos introduciendo e intercalando acordes hemos visto el tema de los shell chords cambiando la voz lead para dar el color dórico y hemos trabajado también el tema de las notas fantasma lo cual le da un toque muy percusivo así que nada os recomiendo que lo trabajéis muy despacio primero y haciendo un capié en las cosas que no os funcionen bajamos el tempo y conforme vaya sonando limpio bien y con dinámicas escuchad las veces que haga falta el vídeo y súper importante seguir las dinámicas a rajatabla porque es lo que va a dar vida a este groove así que disfrutad y mucha paciencia si te ha gustado este vídeo te invito a visitar nuestra escuela online escueladeguitarristas.com ahí encontrarás todo lo necesario para aprender a tocar la guitarra y a entender la música tanto si empiezas desde cero como si quieres mejorar también te invito a suscribirte a nuestro canal de youtube Escuela de guitarristas y a seguirnos en instagram y facebook escueladeguita escueladeguita y y y y y y